Acuérdate Que dejaste al despedirte De las noches que faltaban por vivir Acuérdate Quien eres tu sin mi Acuérdate De las luces que se apagan De la soledad del alma De lo grave que es tu cama sin mi amor De lo largo que es un día sin palabras De lo triste que es saber que no te ama Del cariño tan inmenso que te di Acuérdate Quien eres tu sin mi Tu sin mi Tantas vueltas por el mundo A buscar otra mujer Tu sin mi Como perro vagabundo Esperando de comer Tu sin mi Quien eres tu sin mi Tu sin mi Acuérdate De las sombras de tus dudas De tu habitación a oscuras Y las noches que mi ayuda te salvó De las veces que compraste algunos besos De los días que mi adiós te tuvo preso De las sombras de tu habitación a oscuras De la huella que mi vida deja en ti Acuérdate 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 Quien eres tu sin mi Tu sin mi Dando vueltas por el mundo Dando vueltas por el mundo Nunca ves tu sin mi Dando vueltas por el mundo Scura